¡Suscríbete! Bueno, mejoré al trebolador Bueno, de todos modos va a venir el zombie con globo Y pues bueno A ver Vamos a proteger las flores con él Bueno Miren Cruzó las flores Les recomiendo usar esta estrategia Bueno Ya las atravesó No se comió el trebolador Y cruzó las flores Pues bueno Hay que poner un arándalo eléctrico aquí ¡Uh! Bueno, le reventamos el globo Pues bueno El trebolador sí que tiene una gran recarga Pues bueno Aquí viene el zombie lector Ponemos una hierba helada ¡Uh! Bueno Aquí viene el zombie all stars Ponemos un trebolador aquí Bueno ¡Bomba menta! ¡Ay! Sí 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 A ver Vamos a... ¡Ah! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Jejeje! Los congelamos Los congelamos ¡Uy! Bueno Visó las flores Es que no vi No vi nada Pues bueno Vamos a usarlo mejor Trato Trato Aro Aro Bueno Sí que me aprendí las palabras A la primera lo hice A la primera Pues bueno Sí o sí lo tenemos que hacer mejor Bueno Nueva estrategia No usar la muelleta No usar la muelleta Cuando venga el zombie con globo Porque Si la usamos cuando viene Pues Le va a reventar el globo Hay que saberlo utilizar A la muelleta Y pues bueno A ver Vamos a poner un trebolador Justo cuando el zombidito Vaya a pisar las flores Bueno Lo hice Ah ya sé Creo que deberíamos poner las Las hierba heladas detrás Encima de las De las flores El único problema Es que va a venir el zombista Y ni me va a aplastar La hierba helada Pero esperemos Que no pase eso Y pues bueno Aquí viene el zombi Del periódico El zombi lector ¡Bum! Va a venir el zombi All Star Y pues bueno Va a lanzar Su rayo Para que lo Bueno Y no le hizo Placaje No lo mató Bueno Otra nueva estrategia Bueno Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Oh, no Bueno Ay, bueno Estamos creando bastantes defensas El florecimiento helado es lo mejor del mundo El florecimiento helado es lo mejor del mundo Pues bueno Ya se me está prendiendo la chispa Y subo videos normalmente Y bueno Un video cada dos días es lo mejor Bueno La verdad es muy bueno este equipo Si sabemos los bugs que hay Bueno No son bugs Son secretos Son secretos Y algunos pueden ser eliminados por una necesidad Y pues bueno Bueno Salvamos a hierba helada Pues bueno Hay que saber utilizar a las plantas Porque si no, no vamos a ganar nunca Y pues bueno No 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 Voy a hacer un corte Para elegir a las plantas Y pues bueno Intercambió su futuro por una piedra mascota Es lo que me da risa de esta película Bueno la película no se lanzó todavía Estamos en marzo del 2022 Y la película se va a estrenar en junio Y pues bueno La verdad va a estar bastante épica De hecho Se nota que los desarrolladores Le dieron una oportunidad más a esta franquicia Bueno La verdad es que pues Tienen malas críticas las últimas entregas Pero a mi en lo personal Me gustaron bastante Y la verdad La película De Minions De Minions nace un villano Será bastante divertida Y entretenida Y muy épica porque promete bastantes cosas Bastante creatividad Y se nota bastante Gallinas ¿Qué otra cosa más? La verdad es que Será bastante épica Y pues bueno Miren les están haciendo un placaje A los pobres tigres Bueno A ver A ver Vamos a Vamos a Ay Vamos Vamos Zombidito jinete de toro Zombidito jinete de toro Bueno A ver Necesitamos más soles En serio No nos están dando nada Estas flores lunares Y pues bueno A ver Vamos 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 Ay Bueno A ver Vamos a Vamos a intentar Hacer esto Bueno Pues bueno A ver A ver A ver A ver Ay Ay no 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 Bueno Liberamos una cortadora Pero de todos modos Ganamos Fue difícil Pero no imposible La verdad es que Tenemos que saber Utilizar a las plantas Por ejemplo Sacrificar a los tigres Para que los zombies Deportistas Hagan un placaje La verdad es que Me encanta Me encanta este juego Me encanta Bueno La verdad Es increíble La cantidad de intentos Con estas plantas Pues bueno A ver Oh no Pues bueno A ver Se está comiendo El bloque Oli Jejeje Bueno Se lo está comiendo Ay Ay no Vamos A poner Una remolacha Tremenda Para el zombie All star Bueno A ver Vamos a poner Otra Ahí viene Ay no 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 A ver Bueno A ver Ay Ay no Pobrecito zombie Con globo Bueno Pobrecito Bueno Lo estamos usando bien Lo hacemos bien Lo hacemos bien Me llena de orgullo Que lo hagamos bien Y pues bueno A ver Ay Se lo está comiendo Pero está muy duro Incluso sin sus Sin sus Estas cosas Sus Sus Cogollos Bueno Bueno Miren 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 Ahí Bueno Lo vamos a matar Vamos a terminar Con él Bueno Eso sonó mal Pero Vamos a acabar Con este zombie Pues bueno Ya ganamos Bueno Espero que les haya gustado Si eso sí Deme like Y suscríbanse Que no les cuesta nada Y compartan el video Con sus amigos Y adiós Pues bueno Miren Muy bien